Comenzamos con los ciclos de capacitación, comenzamos ahora el 3 de abril con una charla sobre todo lo que es la ley 70-60 de lo que es el proyecto de cómo presentar los trámites administrativos. Esta capacitación, esta charla es gratis para los afiliados del sindicato. Se realiza en Rivadavia, en la asociación Realita, en Rivadavia 880. Y bueno, después seguimos con una capacitación de todo lo que es el sistema SAGE, LUA, todo lo que es la administración docente. Y esa capacitación comienza el 7 de mayo. Estas capacitaciones que ustedes las traen a pedidos de los docentes, ¿se dan cuenta de que quizás no están capacitados para realizar todos estos trámites y el manejo de esta ley que vos decías? Por ahí nosotros lo traemos porque todos los años hacemos una encuesta de la necesidad que tiene el docente. Y bueno, lo que más nos han solicitado son estas cosas de trámite administrativo, todo lo que es el trámite hacia la escuela. Entonces cumplimos con nuestros afiliados y con el docente en general trayendo estas cosas. Ahora, con la realidad que ha habido los docentes entrerrianos que todavía no han llegado a un acuerdo paritario, que no comenzó el ciclo lectivo, digamos comenzó pero sí con un paro de 48 horas, siguió con otro paro de 48 horas, ¿los docentes todavía quieren perfeccionarse? Sí, sí. Con todo lo que vos acabas de decir y todo lo que está pasando, con que no se ha cerrado las paritarias, con que el gobierno nos hizo una propuesta que fue declarada insuficiente, con todo eso el docente tiene ganas de capacitarse porque el docente lleva la profesión adentro del corazón. El docente es docente desde la cuna. Entonces el docente quiere capacitarse. En la charla del miércoles próximo ya tenemos inscritos 180 docentes, así que ahí te da una idea que el docente sigue con ganas de capacitarse. ¿Cuál es la realidad que vive el docente entrerriano? ¿Hoy está por debajo de la línea de pobreza o está ahí, con los sueldos y con los valores que se manejan del costo de vida? Hoy el docente entrerriano está muy, 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 te diría, casi sobre la línea de pobreza o muy por arriba, muy poco. Hace 15 días desde el gobierno nacional se adelantó lo que es el salario básico, se adelantó, que ahora es 15.500, que se iba a adelantar en junio. Bueno, en una de las reuniones de mesa salarial a nivel nacional, desde el sindicato se solicitó que se adelantara. Y bueno, por ahí el gobierno nacional se dio cuenta que se necesitaba, hizo algo bien de todas las cosas mal que viene haciendo y lo que tenía que haberlo en junio nos dio ahora para cobrar en mayo. Toda esta falta de políticas para la educación, sobre todo, que es, bueno, no paritarias a nivel nacional, que no hay, las paritarias en las provincias cuesta cerrarla, recordemos que cuando tenía que iniciar el ciclo electivo, de todas las provincias de la República Argentina iniciaron el ciclo electivo 6, nada más. ¿Todo esto atenta contra la educación pública? Todo atenta, todo lo que vos decías atenta, porque ahora los colegios de gestión privada han perdido un poco de caudal de alumnos, pero simplemente por todo lo que es el nivel socioeconómico que se ha perdido. Pero después todo lo que vos dijiste, lo que no haya paritarias nacionales, eso conlleva a que todos los salarios de los docentes no sean iguales a nivel nacional, hace 15 días Neuquén arregló con un 43% de aumento, y nosotros acá en Entre Ríos estamos luchando para que nos aumenten un poco más de un 20. Entonces eso es lo que lleva a que la paritaria nacional, si nosotros tuviéramos paritaria nacional, el salario docente sería, por lo menos el piso sería igual en todas las provincias, todos los docentes tendríamos el mismo sueldo por lo menos. ¿Por qué ser uno de los grandes, de las grandes, digamos, peleas que había, que era la paritaria nacional, que es el piso o el techo? Muchas provincias lo tomaban como el techo, otros lo tomaban como el piso. Sí, como vos decís, muchas provincias lo tomaban como el piso o el techo, pero por lo menos teníamos un piso que era lo que se discutía a nivel nacional. Ahora hace tres años que el gobierno por decreto lo sacó, no hay más paritaria, entonces cada provincia, por lo que recaude y por lo que puede darle al docente, le da el aumento salarial al docente. Entonces eso, desde el sindicato, todavía se tiene un litigio en la Corte Suprema de Justicia que se presentó un amparo para que el gobierno, para que la justicia le diga al gobierno que saque el decreto y que vuelva a haber paritaria nacional.